Hola, ¿qué tal? Soy Esther, profesora de gimnasia correctiva. A través de este vídeo me gustaría invitaros a probar y participar en las clases online que ofrece el Ayuntamiento del Suécto del Real. Te espero los lunes y miércoles de 6 y media a 7 y media en las clases de gimnasia correctiva. En estas clases nos mantenemos en forma y trabajamos la postura a través de una gran variedad de ejercicios, tanto de fortalecimiento, movilidad articular y flexibilidad, como de coordinación y equilibrio. ¡Anímate!